ese era un amigo porque ese pudo vencer sobre la base de las experiencias vividas en conjunto pudo vencer el repudio pudo vencer el odio aquí premiamos tu audiencia gánate 500 dólares solamente compartiendo y comentando en los temas que analizamos en cada capítulo participan y ganan los comentarios que tengan más reacciones hoy día todos podemos tener nuestros 15 minutos de fama gracias a youtube y facebook y si tú te has decidido a dar a conocer tu marca personal o tu proyecto empresarial resorte media tiene los espacios y todos los equipos audiovisuales para hacer que tu esfuerzo quede al más alto nivel escríbenos o llámanos al 829 741 361 y nos ponemos de acuerdo para hacer tu sueño realidad voy a hacer un ejercicio de intertextualidad para dejar ante la audiencia de impolíticamente correcto y el otro canal de neody santos una enseñanza una moraleja que tenemos o que debemos extraer en torno a miguel cruz porque se ha dicho que él era amigo de infancia de orlando jorge mera y luego de ver un testimonio oigan de quién de un reggaetonero julio voltio de cara a su relación tortuosa con héctor el padre reflexione con ese testimonio y llegué a una conclusión totalmente opuesta a lo que se está repitiendo en los medios de comunicación pero quiero que usted invierta poco más de un minuto en ver este testimonio y volvemos tú odiabas a héctor el padre cogí cosas de verdad odio bueno si para querer estrangular a alguien se puede llamar odio pues eso pero esto se convierte y yo decía dentro de mi corazón donde quiera que lo coja con cuy biblia donde quiera que lo coja me voy a tirar me las voy a desquitar no se me va a escapar tan fácil cuando yo veo a héctor en una tienda por departamento yo digo míralo aquí me voy a desquitar todo lo que siento y ahora menos que ya no tiene combo ella está el cristiano caminando hacia donde él él no me ha visto y qué mejor que dar un golpe a traición que tú no me espérate cuando voy caminando hacia donde él mientras más me está acercándome se me forman unas ganas de llorar y me acuerdo de héctor mi hermano de muchachito todo lo que yo sentía fue como menguando como rebajando desapareciendo y cuando llegó donde él lo toco y le digo esto y lo saludo y él me dice dios te bendiga yo no me podía explicar qué fue lo que pasó en síntesis julio voltio artista urbano de puerto rico tuvo un problema con su amigo de infancia héctor el padre en momentos en los que héctor disfrutaba de su mayor apogeo siendo un cantante secular que se había convertido en el buque insignia junto a dar y yankee de ese movimiento es normal que en puerto rico se tenga la cultura de que cuando un artista está pasando por su mejor momento hace featuring con artistas que vienen subiendo o artistas a la par y se hace ese featuring se hace porque ya sea que es un amigo que tú quieres ayudar o se hace por un asunto de negocio pero héctor el padre nunca hizo ese esperado featuring con su amigo julio voltio algo que a voltio le afectó emocionalmente a un punto tal que se prometió a sí mismo como bien revela en ese testimonio comprometer físicamente a héctor el padre allí donde lo viera en efecto eso ocurrió ese día llegó se encontró con héctor el padre de espaldas en una plaza comercial y se tomó para sí la resolución de acabar con él ahí mismo sin embargo él cuenta que en la medida que se iba acercando a héctor el padre le llegaban las remembranzas de esos tiempos en los cuales ellos compartían como niños como adolescentes cuando eran genuinamente amigos y eso iba invadiendo todo su ser iba operando en él se daba una especie de mezcla entre sentimiento de odio y sentimiento de empatía sentimiento de nostalgia a un punto tal que cuando finalmente llega frente a héctor ya le ha invadido totalmente la nostalgia y lo único que le surge de manera totalmente espontánea es estrecharle la mano ese era un amigo ese era un amigo porque ese pudo vencer sobre la base de las experiencias vividas en conjunto pudo vencer el repudio pudo vencer el odio allí existía en el corazón de julio voltio una amistad genuina hacia héctor el padre y fue ese sentimiento en última instancia el que se impuso e impidió que ocurriera una desgracia cuando usted analiza ese cuadro tiene que llegar a la conclusión de que no debemos más repetir que miguel cruz era amigo de infancia de orlando jorge mera no lo era porque cuando se dispuso a cometer esa locura que orlandito jorge villegas dice no sé qué le pasó por la cabeza orlandito el hijo de de orlando jorge mera colega porque trabaja medios también tiene su propia plataforma falla se llama para quien aún no la conoce vaya y visite falla en youtube señores él dice yo no sé qué le pasó por la cabeza en efecto si son amigos y le pasa eso tiene que imponerse de inmediato el otro sentimiento pero no se impuso porque simplemente no estaba y no estaba porque al menos de miguel cruz a orlando jorge mera eso no existía sin embargo si existía del lado de orlando hacia él y la prueba de eso es que cuando el seguridad le dice dígame don y le dice no 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 vete un amigo solo por no desconsiderarlo porque la presencia del seguridad allí con la anuencia del del ministro revelaba entonces una desconsideración desconsideración hacia miguel cruz el amigo trago amargo que orlando jorge mera le ahorró porque él tenía el poder de disponer de esa seguridad te quedas o te vas pero si le pedía que se quedase era eso una señal de desconfianza desconfianza hacia el amigo y esto nos lleva a algo todavía peor miguel cruz manipuló eso lo manipuló adrede para concretizar aquello miguel cruz no era un amigo genuino de orlando jorge mera porque en el momento que se dispuso a eso en su foro interno no lo detuvo nada porque no había ningún sentimiento de empatía hacia orlando que le hiciera frente no pasó lo mismo que en el caso de julio voltio con héctor el padre que cuando finalmente lo tenía frente a frente el hecho de que le estrechase la mano era la manifestación de que la empatía la nostalgia de aquellos momentos de amistad genuina se impusieron y pudieron más pero en el otro caso lo que tenemos es la versión y el odio de una persona que diría uno que utilizó todo el tiempo al fenecido como digamos un trampolín señores dejemos de repetir como loros y papagayos o como cotorras de barrio que miguel cruz era amigo de orlando jorge mera solo piense en el hecho si finalmente se comprueba de que fue con premeditación ahí se agrava más el asunto porque ya la premeditación nos lleva a algo que a sangre fría se esbozó se conceptualizó un día antes una semana antes y ahí hubo tiempo suficiente para que el sentimiento de amistad hiciera algo pero no lo hizo y no lo hizo porque no existía ese caso tan digamos extraído de los faranduleros es revelador de quiénes son en verdad dos amigos y quiénes no a mí me queda claro que amistad existía de orlando jorge mera hacia miguel cruz pero de este último hacia él nunca la hubo si has llegado hasta el final de este vídeo quiero agradecerte tu atención pero también eres uno de nuestros más fieles seguidores por lo tanto este mensaje es para ti no seguimos expandiendo tenemos más proyectos en carpeta y estos se van a hacer realidad más rápido en la medida que contemos con recursos felicidad youtube y también de nuestro patreón lo dejo aquí ahora mismo el link para que si así gustas entres y hagas tu aporte con lo que gustes y cuando gustes más recursos mejores contenidos y también nos mantenemos en pie gracias de antemano farmacia médica gbc es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y expandiéndose en toda república dominicana como es el caso de puerto plata farmacia médica gbc por eso es la de nosotros los dominicanos energía eléctrica para toda la vida para que tu día a día no se detenga gracias al sol llama o escribe ahora mismo al teléfono que ves en pantalla ese es el de ser solar empresa dominicana experta en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas pero con experiencia regional en europa y eeuu y es una empresa dominicana ser solar